Amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque, por ejemplo, claro, esto es una deriva totalmente bolivariana tercermundista, lo que está pasando. Y así lo ha retratado el señor Tellado, que ha dicho que Pedro Sánchez y Begoña Gómez son los nuevos Kirchner. Escuchen. Quien debía velar por mantener los cimientos de nuestra democracia lo está atacando para perpetuarse en el poder. Nuestra democracia está siendo atacada y el ataque viene precisamente del Palacio de la Moncloa, del gobierno de España y de su presidente. Sánchez quiere impunidad y en una democracia nadie es impune. Todos estamos sometidos al imperio de la ley y quien nos gobierna también. Los Sánchez Gómez se han convertido en una especie de Kirchner, son los Kirchner de España. Y todos sabemos cómo acabó aquello. Y creo que no deberíamos aceptar. Pues qué mejor definición. Los Kirchner de España. Es que es verdad. De hecho, Cristina hace exactamente lo mismo cuando le dicen, le está acusada de que ha robado 10.000 millones de dólares. Va por los jueces y para la prensa. Ahora entendemos por qué algún ministro que se mete con mi ley. Porque claro, es su oposición directa y claro, no hay nada más kirchnerista que el matrimonio de la Moncloa. Pero es muy triste. Yo insisto, el 54% de la población argentina terminó pasando hambre extrema, buscando en las basuras comida. Y eso, que la gente lo ve tan lejos, pues no está tan lejos. Yo comprendo que es muy fácil vivir de una paguita, es muy tentador y es muy fácil creerse los cantos de sirena de este matrimonio loco. Pero nos van a llevar a la ruina y nos están llevando a la ruina como país. Porque cuando ya no haya clase media a la que exprimir, solo va a quedar una cosa, que es el hambre. Y eso, desgraciadamente, lo hemos vivido en otros países, como en Argentina con los Kirchner. No cambia nada. Pues el diagnóstico que ha hecho el señor Tellado es certero. Yo sí creo que son los Kirchner. Pero una vez que, digo los Kirchner españoles, pero que una vez que está hecho el diagnóstico, a mí me gustaría que el Partido Popular estuviera haciendo todo lo que estuviera en su mano para acabar con esta situación. Y una cosa es lo que dicen y luego lo que hacen. Entonces, a mí es que me tienen completamente desconcertada. Hoy hemos visto que en el Senado, pues yo no veo que muerdan. El otro día estuvieron con Coldo y los senadores. Hay que recordar que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado. Y tenía que estar poniendo toda la carne en el asador. Tenía que haber hecho lo que hizo en la mesa del Congreso de los Diputados. Que es votar en contra de la admisión de la ley de amnistía. Y sin embargo, sí que va a facilitar la tramitación después del veto en el Senado. No está llamando a la señora Begoña Gómez a declarar. Hay una parte que es judicial y una parte política. Siempre lo han explicado y lo han dicho. A mí las comisiones políticas, pues bueno, a veces me parece que simplemente han servido para lavarse la cara unos u otros. Pero en la situación en la que estamos, con un presidente del gobierno tocado por las actividades de la señora Begoña Gómez, que luego son difíciles de demostrar, que lo he dicho aquí yo muchas veces, difícil de demostrar que se ha llevado dinero o no se ha llevado dinero. Pero es real que hacía una actividad o unas actividades que son incompatibles en la vida pública cuando tienes a un presidente del gobierno. Pues en ese ámbito, que es un ámbito estrictamente político y que no sería soportado por ninguno de los países occidentales o dentro de la Unión Europea. El escándalo hubiera sido mayúsculo en cualquiera de los países occidentales. Pues hombre, yo creo que la tenían que haber llamado a declarar a la comisión para que la hubieran interrogado y que le hubieran dicho. A ver, señora Gómez, ¿cómo puede ser que usted se haya dedicado a escribir cartas de recomendación y enviarlas a la mesa de contratación? Por ejemplo, por ejemplo, luego que te digan si se han llevado dinero, comisiones o no, pues bueno, ya veríamos. Pero es que es tan grave todo lo que está pasando. Es tan grave lo que ha estado haciendo la señora Gómez durante tres, cuatro años, que sepamos, desde 2019. Y que es conocido que se sabía. Y hombre, yo veo que el PP pues ladra, pero no muerde. Y nosotros, hoy por ejemplo, Santiago Abascal ha escrito una carta al PP, una carta abierta. Vamos a luchar juntos, vamos a estar juntos, de verdad, porque la situación que tiene España es dramática. Y es que estoy de acuerdo con Fran. Es que de aquí a la pobreza, de aquí a la pérdida de libertades, la persecución de los medios, el reparto de los poderes económicos, las migajas, cómo nos están vendiendo a poderes extranjeros, a Marruecos, a Francia. Es que ni una de las decisiones que está tomando el presidente del gobierno son decisiones que le venga bien a los españoles. ¿Cómo viven los españoles? ¿Mejor o peor? Claro que luego tienen todas las televisiones generalistas, estas que sí, que son amigas del gobierno y que se están mostrando como lo que son activistas, porque son activistas, no son periodistas. Activistas diciendo que en España se vive muy bien, pues viven ellos. Porque cómo vive la gente, cómo vive el autónomo, cómo viven los agricultores. ¿Qué le está pasando a la sociedad española que está perdiendo poder adquisitivo a chorros? Bueno, pues todo eso, todo eso es de lo que tendríamos que estar hablando. Pero tendríamos que estar hablando desde todos los partidos políticos que podríamos estar en contra. ¿Y quiénes son? Aparentemente PP y Vox. Pero es que el PP cuando llega el momento de la verdad le sacan las castañas del fuego al señor Sánchez porque siempre quiere hablar con él de muchas cosas y negociar muchas cosas. Yo diría que hay algo que es crítico, es el informe de la OCU, que no sospechoso de ser de derecha, de la UCO, perdón, que no sospechoso, sí, de la Organización de Consumidores. No, ha dicho la OCU, no la OCU. ¿Ha dicho la OCU? Sí, sí. No la UCO. No, 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 no. La Organización de Consumidores Españoles, que no es sospechoso de ser de derechas, al contrario, es de izquierdas, yo le reto a la gente a que se lea su último informe de familia donde demuestran, ojo, que el muestreo son, creo que eran 16.000 personas, que son muchos, ¿eh? Bueno, el 60% de las familias españolas no pueden llegar a fin de mes. Y el 82%, si tienen un problema, rotura de una lavadora, gafas de niño, no sé qué, no sé cuántos, carecen o bien de carne o bien de pescado durante un tiempo determinado. Eso es terrible. Y eso lo dicen. Muy rápido. El tema es evidente. Lo que está pasando en el Senado es que habría que ir directamente a por Begoña. Yo creo que Ábalos ha comparecido, Coldo ha comparecido, evidentemente no están diciendo la verdad. Aquí nos estamos encontrando con algo muy gordo. Quiero decir que en este momento, a través del artículo 502, todos los funcionarios públicos están obligados a comparecer directamente y a decir la verdad, repito, y a decir la verdad, pero están obligados a comparecer, porque si no entrarían directamente del artículo 470 al 471, que es el artículo por desobediencia a la autoridad. Con lo cual, evidentemente, Begoña tendría que ser llamada inmediatamente. Yo no entiendo al Partido Popular en este momento cómo está apoyando esa ley de familiares directos que quiere impulsar con Sánchez. O sea, no lo puedo entender. En este momento, cuando la principal, iba a decir investigada en esta cuestión, es la señora esposa de nuestro presidente de gobierno, que se ha tomado cinco días en este momento para aclarar sus ideas, y es el principal centro de toda esta cuestión. En esto quiero rescatar el Poder Judicial, como ha habido presiones directamente a jueces, como los seres Mercedes Salaya, la cual conocí directamente y hablé muchísimo con ella, los juzgados de Sevilla, y no sucumbió ante el poder, instruyendo precisamente estos seres que luego ha dado precisamente esta imputación y estas condenas que ha habido. Repito, el Partido Popular tiene que ser muchísimo más duro, tiene que llamar directamente a Begoña y dejar de pactar directamente con el PSOE esta ley de familiares directos, porque evidentemente no se puede tapar absolutamente nada, porque si no incurriríamos en este artículo 502 o en nuestro artículo 470-471, que es nuestro código penal.